Bueno, estamos acá en la última ubicación, a ver, quise entrar con el auto directamente a la ubicación, pero están estos dos autos y ya hay enemigos, así que esto ya va a ser un claro enfrentamiento desde el principio. Sigue aquí. No puedes huir de los ensanglantes. 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 Entrar en la mansión. Muy laberíntico esto. No puedes huir de los ensanglantes. No puedes huir de los ensanglantes. Estas vides supuestamente no deberían crecer así. Maldita sea, Sammy me contó historias sobre esta medalla. Se la otorgaron a Jarlas por descuartizar a los esclavos fugitivos. ¿Qué es algo sobrenatural esto? Una bracería por los grandes Jarlas. Seguramente era dejarles. Ahora lo han convertido en una reliquia. Vamos a poner acá. Y la nota dice 8 de junio Queridísima madre Espero que estés bien Los niños y yo estamos bien de salud Pero estamos pasando tiempos difíciles Después del fallecimiento inesperado De nuestro querido general Harless Nuestra economía está en las últimas Siento decírtelo de esta manera Pero en los próximos meses Venderemos la hacienda Y me iré con los niños a buscar un nuevo lugar Al que podamos llamar hogar No sé dónde acabaremos Pero confío en que En que las sabias palabras De Braxton El futuro es nuestro Y no importa lo oscuro Que pueda parecer hoy Tomada de hija Harless Bueno Bueno, el camino está Bajando las escaleras Ahí está Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer Tordito, muere! ¡Aquí invierto! No, 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 no. No, 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 no. Eso sí que da miedo. Te desenfoca porque... Te vienen a atacar una loca con cuchillo y otro con un arma y otro con un arma no por aquí, no por allá por acá parece que es la menor nota la alianza de los biennacidos tomamos fotos este símbolo debe de ser para los biennacidos coincide con el que tenía el capullo sectario del bar es suficiente ya tengo lo que quería listo, podemos salir ya me estoy quedando en las patas bueno, a ver creo que tenemos dos tareas más no, solamente la de Ana pero bueno, por defecto si, habla con Ana así que, bueno gente para no hacer más largo el video vamos a a la próxima misión con Ana cuando cuando estemos ahí así que nos vemos la próxima gracias por ver el video